Figura 5. El 8 cortado. Esta figura es una variante del 8 adelante. Entonces realizamos. 8 adelante, apertura, cambiamos la dirección, volvemos al 5 y resolvemos. El hombre El hombre El hombre El hombre La mujer La mujer Aclaraciones Es importante que el hombre, antes de hacer la parada, abra su torso para que la mujer pueda hacer el cambio de peso en la apertura. Observemos como Carolina produce los cambios de dirección en la apertura. Pasa el peso de su cuerpo y juega con el pívot. El hombre 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 Tenta